Silencioso, vicioso, ocioso, oscuro como un foso de tierra, bra, paradoso ni meter a gozo por gozo lioso o indioso, muy mentiroso camino en la vereda si tuviera la vereda se divide en dos laderas callejeras la que el destino me espera, siquiera pudiera la viera saliera, suerte me lo espera quieres entrar terciado una noche de bolle de coche persiguiendo de esos verdes coche le deporte a ti imperio si no tienes punto cava tu tumba al cementerio esas cosas te pasan cuando las calles me pasan, te casan, esmasan y desplazan por solo beber en una plaza yo, 53 Rack y yo